Yo inmediatamente mandé al vicealmirante Vieira, ese día lo estaba nombrando viceministro de la presidencia y además jefe del cuerpo de inspectores presidenciales, ese mismo día, o sea que se estrenó por lo más alto. Algunos medios de comunicación como CNN trataron de manipular, no pueden manipular, vale. Ese es un asunto nuestro de los venezolanos. CNN que no meta su nariz en Venezuela. CNN bien lejos, caballeros. Yo quiero a CNN bien lejos de aquí. Fuera CNN de Venezuela. Fuera. Los asuntos de los venezolanos son nuestros y debemos resolverlos nosotros. Miren, déjenme decirles, es una expresión antigua de Venezuela. Sape Gato, decía la gente, pero hace 100 años. O sea que ustedes la actualizaron con su canto. Cuando yo digo CNN, ustedes dicen... Cuando yo digo Asamblea Nacional, ¿ustedes dicen...? Cuando yo digo Imperialismo Yanqui, ¿ustedes dicen...? Bueno, están afinaditos, ¿vale?